El más reciente reporte del Banco Central de Nicaragua sobre comercio exterior da cuenta de un déficit comercial de mercancías en relación al mes de abril del 2020, comparado con abril 2021. Atribuyen este dato a las afectaciones derivadas por la pandemia de COVID-19. Esto principalmente debido al aumento del flujo de importaciones. En este caso se registró un aumento de entre el 80% aproximadamente. Y en el caso de las exportaciones, si bien es cierto, estas registraron un crecimiento, por ejemplo, en zona franca, de alrededor de 171% y de alrededor de 14% en exportación de bienes y servicios. Esto se vio contrastado con el mayor aumento en el flujo de importaciones, principalmente debido a las condiciones contextuales. En este caso, en 2020, recordemos que precisamente en el primer trimestre fue cuando se inició el tema de la pandemia. Entonces, debido a las distintas consecuencias que se suscitaron, el flujo de importación se redujo debido a la menor movilidad de personas y menor actividad económica que se registraron en distintos sectores como comercio, industria, turismo, etc. En este caso, si bien es cierto, hay un aumento en el déficit de alrededor de 59.5 millones, este es principalmente porque las importaciones aumentaron más de lo que aumentaron en el primer trimestre del año pasado. Marenco recordó que el tema de comercio exterior es uno de los pilares importantes para la recuperación económica de la nación, pero también resaltó la importancia de la confianza de los asuntos jurídicos para la atracción de inversión y puestos de trabajos. Para que haya una verdadera recuperación económica tiene que haber condiciones estructurales, condiciones institucionales favorables para la atracción, ya sea de inversión extranjera directa, ya sea de flujos de capital en el sistema financiero y, por supuesto, que haya un Estado de Derecho sólido, robusto, que permita, por supuesto, que los flujos de capital no se vayan del país, que no haya fuga de capitales, que los empresarios y, por supuesto, los empleos se mantengan, que no haya incentivos a la fuga de cerebro, al flujo migratorio, que debido al miedo, al pánico, las personas no salgan del país, que los inversionistas decidan invertir en Nicaragua por un tema de seguridad jurídica, por un tema de seguridad de su capital físico y de su capital financiero. Entonces, nosotros, por ejemplo, este año tuvimos el menor flujo registrado en inversión extranjera directa, 182 millones de dólares, en lo que las estadísticas hasta ahorita reflejan en 2020, perdón. Entonces, eso, por supuesto, es el flujo más bajo que hemos registrado en los últimos cinco o seis años. Marcos Medina, Noticias 12.